Musiquita maestros Saludos A ver como suena Ahí está la venida Ahí está la venida Porque tú eres tan orgullosa Ahí está la venida Porque tú eres tan orgullosa Yo te quiero Yo te amo Ya no me hagas más huir Yo te quiero Yo te amo Ya no me hagas más huir Ay, ay, ay Música Ay que no me hagas más huir Ay, 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 aiersa Ancholita de mi vida, porque tú eres tan orgullosa Ancholita de mi vida, porque tú eres tan orgullosa Por ti suyo, por ti lloro, ya no me hagas más violar Por ti suyo, por ti lloro, ya no me hagas más violar Ancholita de mi vida, porque tú eres tan orgullosa Ahí esté la de mi vida, porque tú eres tan orgullosa Yo te quiero, yo te amo, ya no me hagas más huir Yo te quiero, yo te amo, ya no me hagas más huir No hay solita de mi vida, porque tú eres tan orgullosa No hay solita de mi vida, porque tú eres tan orgullosa Ancholita de mi vida, porque tú eres tan orgullosa Ancholita de mi vida, porque tú eres tan orgullosa Por ti suyo, por ti lloro, ya no me hagas más yo Por ti suyo, por ti lloro, ya no me hagas más yo Por ti suyo, por ti lloro, ya no me hagas más Por ti suyo, por ti lloro, ya no me hagas más llorar Por ti suyo, por ti lloro, ya no me hagas más llorar